Y los resultados del plan control territorial y del régimen de excepción implementados en El Salvador son visibles incluso fuera de nuestras fronteras. El recién nombrado ministro del Interior de Perú, encargado de la seguridad ciudadana de ese país, afirmó que hay que aprender las estrategias impulsadas por el presidente Nayib Bukele para combatir la delincuencia común y organizada. Tenemos que ver lo que ha hecho El Salvador con las maras. Bajo la administración del presidente Nayib Bukele, El Salvador vuelve a ser referente a escala internacional. Dimitri Nicolás Zemanche Artola. El recién nombrado ministro del Interior de Perú, dijo que el gobierno que representa debe retomar las estrategias implementadas en el país para combatir la delincuencia. Lo que ha hecho Bukele hay que reclatarlo en el punto de que muchos gobiernos pasaron y decían que era imposible resolver el tema de las maras. Y hacían estudios tras estudios tras estudios y señalaban de información de qué hacer, qué no hacer. En la nación suramericana, los resultados del Plan Control Territorial son visibles. Este funcionario peruano reconoce la baja sostenida en homicidios, extorsiones, desapariciones de personas, entre otros delitos de alto impacto que quedaron en la impunidad en los gobiernos anteriores. Entró el presidente han pasado dos años y medio, tres años de su gestión y el tema no es que se haya resuelto al 100%, pero el golpe es contundente. El régimen de excepción aplicado en El Salvador también tiene aceptación en Perú y de hecho en este país se implementa un estado de emergencia en la capital Lima y en la provincia Callao. El delincuente ahora es el que tiene miedo al Estado, no el Estado del delincuente. Y eso es lo que tenemos que hacer. Por eso que hay que aprender de las cosas buenas. En Perú se han suspendido temporalmente derechos constitucionales como la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y seguridad personal para combatir la delincuencia común y organizada. Esas son algunas de las estrategias que se implementan en El Salvador para exterminar a las pandillas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!